¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Noche dedicada al safari. Frío, frío, frío. ¿A la aventura? Tibio, 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 tibio. ¿A los exploradores? Mira, te lo voy a decir porque si no, no lo adivinas. Noche dedicada a la arqueología. Por eso nosotras vamos de arqueólogas. Y nosotras de gilipuertas. ¿Pero por qué dice eso? Porque hace un rato usted ha dicho que se coja lápiz y papel. Y así estamos desde entonces. Es verdad, tienen ustedes razón, perdónenme. Es que tengo que decirles un par de cosas sobre las cartas. La primera es en nombre del jefe. Y esto es algo que ya he dicho en ocasiones anteriores. Por favor, discúlpenle por no poder contestar a todas las cartas que recibe. Son cartas felicitándole, otras quejándose o criticándole. O pidiendo músicas, mascotas. Y también que intervenga para que puedan concursar. Se reciben unas seis sacas semanales y cada saca contiene aproximadamente 3.000 cartas. Así que, Silvia, por favor, multiplica. A ver, seis sacas por 3.000 cartas cada una, 18.000 cartas. Y ustedes comprenderán que 18.000 cartas se necesitaría un verdadero ejército de secretarias para contestarla, que no tenemos, y mucho tiempo. Y precisamente tiempo es lo que el jefe tiene más escaso. Ahora, si ustedes lo que quieren es escribir para concursar, pueden hacerlo. Escribiendo aquí a concurso 123, apartado de correos 53039-28080 de Madrid. Y nos escriben una carta lo más simpática posible, donde nos incluyen su nombre y apellidos, profesión, oficio o estudios, dirección completa, relación entre ambos, número del documento nacional de identidad, teléfono y una foto de cada uno lo más reciente posible. Voy a repetir lo más importante. La dirección, apartado de correos 53039-28080 de Madrid. Ah, y no guarden el papel y el lápiz, porque dentro de un rato, Kim, Silvia y Victoria también les recordarán cómo pueden ustedes participar como sufridores en casa o sufridores en televisión. Sufridoras nosotras, que tenemos que soportar cada respuesta. Mira que pedir escritores franceses o italianos y contestar, Shakespeare. Nada menos que Shakespeare, cuando todo el mundo sabe que Shakespeare era alemán. Y los campeones, vaya muerva de campeones. Por no sé cuántas pesetas, díganos, nombres de insectos. Y va el campeón y dice, violín. Bueno, es que creo que en Extremadura se le llama violines a las mantis religiosas o a cierto tipo de mosquitos. Pues si los mosquitos son violines, los moscones serán contrabajos. Es que en Extremadura no se dominan las ciencias naturales como las dominamos en Tacañón. Ah, saben mucho sobre naturaleza. Sabemos todo. Por ejemplo, ¿sabe usted qué ha de hacerse para comprobar si un sapo es hembra o macho? Sinceramente, no. Pues muy sencillo. Se coge un sapo, se le pone boca arriba y se le acaricia la tripa. Si se pone contento, es sapo. Si se pone contenta, es sapa. Contento se va a poner nuestro público cuando empecemos de una vez. Así que, Victoria, por favor, preséntanos a la primera pareja. La arqueología no tiene nada que ver con el arqueo. Pero mi pareja seguro que podrá hacer arqueo de todas las pesetas que ganarán contestando. Ellos son Nana Solana y Jorge Aguilar. Son novios de Granada. Ahora tú, Beverly. La arqueología ayuda a completar la historia. Y seguro que será histórica la intervención de mi pareja. Ellos son Elena y José María Baiojeras. Son padre e hija residentes en Nuevao. Y por último, tú, Isabel. Mi pareja, según la arqueología, solo tiene una semana de antigüedad. Ellos son Belén Casas y José Manuel Casas. Son hermanos de Oviedo y esta es su primera semana como campeones. Hola, buenas noches. Nuestra primera pareja son novios de Granada y los dos son licenciados en Derecho, tanto Nana como Jorge. Nana, ¿cómo es la carta que enviasteis para concursar? Pues mandé una foto sobre nuestras caras. Estaba en la cara de Sara Ferguson y de Estefano, el marido de Carolina. Y entonces contaba que mi suegra, que era la reina Isabel, nos iba a mandar a vivir debajo del puente. Y claro, que necesitaba un apartamento y a que nos dierais una oportunidad. Bueno, y Jorge, ¿qué regalos vendría bien para vuestra boda? Nos vendría bien el coche, un apartamento y sí. Y también las zafatas por si sale mal lo nuestro. Ah, bueno. Como Jorge no pide nada, yo me imagino que algo podrá llevarse. Vamos a ver primero por cuánto multiplicamos hoy esta primera pregunta. Jenny, a ver si sigue tu buena racha. ¡159! ¡159! Está visto que nuestra Jenny tiene una mano de oro. ¡159 pesetas! ¿Quién, por favor, trae la primera pregunta? Buenas noches. Hola. Gracias. Nos han llegado muchos testimonios de los escenarios en los que en la antigüedad se enfrentaban el hombre y el toro. Pero olvidemos la historia y hablemos de hoy. Por 159 pesetas deben decirnos utensilios y objetos empleados por el matador, el rejoneador y la cuadrilla en una corrida de toros. Utensilios y objetos. Y por favor recuerden que no vale cambiar el tamaño y el color. Por ejemplo, la montera. Un, dos, tres, responde otra vez. La montera. La montera. La capa. La capa. La zapatilla del torero. Las zapatillas del torero. El estoque. El estoque. Los pantalones del torero. Los pantalones del torero. Las chaquetillas del torero. La chaquetilla del torero. La bolsa del torero. La bolsa de... La bolsa del torero. Donde se pone... Lo eslip del torero que tiene una bolsa. El eslip del torero que tiene una bolsa. La camisa del torero. La camisa del torero. La corbata del torero. La corbata del torero. Eh... El caballo. El caballo. Acepto los carzoncillos, pero no paso al potrillo. Ana, yo creo que un caballo no es ni un utensilio ni un objeto. Pero vamos a ver hasta ahí cuántas hay. Silvia, por favor. Sí, Mayra. Han sido nueve respuestas por 159 pesetas cada una. 1.431 pesetas. Pues nuestro segundo parejo son padre e hija. Elena estudia segundo de Derecho y José María es industrial. Elena, ¿cómo se te ocurrió venir con tu padre y no con tu novio? ¿Novio? No. No, no, amigos. Pero bueno, al fin y al cabo, amigos hay muchos. No hay un padre, solo hay uno. No hay yo. Y además puedes presumir de padre joven. Sí, sí, así la pasé. Y, José María, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro programa? Bueno, la subasta me encanta, pero lo que más me emociona es hasta el final, que es esa emoción que hay en el juego, que nunca se sabe qué va a ser. Y me encanta. Bueno, pues nada, que si experimentan esa emoción sea para bien. ¿Quién, por favor? Buenas noches. Los estudios arqueológicos son muy complicados. Se deben considerar muchos aspectos antes de establecer fechas y orígenes si no se quiere meter la pata. Pero no nos darán pistas de posibles arqueólogos cuando, por 159 pesetas, nos digan animales que no tienen patas. Por ejemplo, la boa. Un, dos, tres, responde otra vez. La boa. La boa. La serpiente cascabel. La serpiente cascabel. La víbora. La víbora. La trucha. La trucha. El mero. El mero. El salmón. El salmón. El salmón. El salmón. El salmón. La ballena. La ballena. El tiburón. El tiburón. La sardina. La sardina. La angula. La angula. La anguila. La anguila. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esta es una demostración más de lo que traicionan los nervios, ¿verdad? De verdad, además. Porque se le olvidó decir algo tan vasco como es, que está tan rico. A la merluza la vasca. Bueno, pues vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas hay. Silvia, por favor. Sí, han sido 11 respuestas por 159 pesetas cada una. 1.749 pesetas. ¡Vamos a ver! Nuestra recién estrenada pareja de campeones son Hermanos de Oviedo. Belén es médico y José es psicólogo. Belén, ¿cuál es tu especialidad médica? Bueno, a mí lo que más me gusta es la dermatología a la piel. Me dedico pues a cosmética, a belleza. Está muy bonito. Y José Manuel, ¿te atreves a hacer un breve juicio de nuestro programa desde el punto de vista psicológico? Uf, no, psicológico así profundo, ¿no? Pero que vamos, que a lo largo de estas dos semanas pues me he encontrado una gente muy, muy maja. Bueno, aquí está la vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por lo que has dicho. Kim, por favor. ¿Cómo van los nervios de semana? Bien. ¿Mejor? Bien. Con trozos de jarrones, fragmentos de hachas y restos de papiros, los arqueólogos han ido reconstruyendo etapas de la historia del hombre. Hablemos de eso, de reconstruir. Y por 159 pesetas, díganos, operaciones con cualquier vestimenta para confeccionarla, arreglarla o ponerla a punto. Por ejemplo, zurcir. Un, dos, tres, responde otra vez. Zurcir. Zurcir. Coser un botón. Coser un botón. Remendar. Remendar. Poner un cuello. Poner un cuello. Poner tacones. Poner tacones. Poner suelas. Poner suelas. Hacer dobleces. Hacer dobleces. Un dobladillo o un pantalón. Un dobladillo o un pantalón. Hacer una cremallera en un pantalón. Hacer una cremallera en un pantalón. ¿Bordar? ¿Bordar? Pues ha estado bien dentro de toda esta respuesta y estoy segura que se han metido dobleces porque cuando se hace una falda tableada o plizada, pues es un doblez, concretamente lo que se hace en costura y después hablaron ellos entonces de dobladillo. Y yo me di cuenta que José Manuel no tiene ni idea de costura, ¿no es así? Solo cosé un botón y vale. Pero Belén, lo has hecho muy bien con la mímica, porque fíjate que has conseguido, vamos a ver cuántas respuestas. Silvia, por favor. Pues han sido 10 por 159 pesetas cada una, 1590 pesetas. Muy bien. En estos momentos las tres parejas van muy, muy igualadas, así que cualquier cosa puede pasar. Isabel, por favor. Buenas noches. Platón no fue un señor griego que coleccionaba platos muy grandes, sino un filósofo que escribió obras tan importantes como La República o El Estado. Recordando a Platón planteamos esta pregunta. Por 1.437 pesetas deben decirnos países actuales cuya forma de gobierno sea La República. Países actuales cuya forma de gobierno sea La República. Por ejemplo, Francia. Un, dos, tres, responda otra vez. Francia. Francia. Italia. 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 Noruega. Noruega. ¡Respuesta chuchurría! Pues Noruega es monarquía. Me temo que sí, Jorge. Así que eso quiere decir que hay pocas respuestas. No es así, Silvia. Así es, Mayra. Han sido solamente dos por 1.431 pesetas cada una. 2.862 pesetas. No es cierto. Yo espero que la segunda pareja no tenga un resbalón igual que la primera. Isabel, por favor. Mucha suerte. Ustedes recordarán seguramente qué países son los que integran el mercado común europeo. No vamos a pedirles que nos hablen de esos países, sino de sus ciudades. Ya que deben decirnos, por 1.749 pesetas, capitales y ciudades de países pertenecientes al mercado común europeo, excepto las españolas. Capitales y ciudades de países pertenecientes al mercado común europeo, excepto las españolas. Por ejemplo, Roma. Un, dos, tres, responda otra vez. Roma. Roma. Valen todas, no ciudades solo, ¿no? Ciudades y capitales, mientras no sean españolas. Pisa. Pisa. Nápoles. Nápoles. Florencia. Florencia. París. París. Londres. Londres. Bonn. Bonn. Venecia. 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 Lisboa. 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 ¡Campares, se ha acabado! Bueno, pues vamos a ver por qué esta cifra va a subir mucho ahora. Silvia, por favor, ¿cuántas respuestas han sido? Eso es, porque han sido nueve respuestas por 1.749 pesetas cada una, 15.741 pesetas. Pues nuestros campeones que van a multiplicar por 1.590 pesetas también tienen que dar un buen número de respuestas para seguir ahí a la par que la pareja es número dos. Isabel. Hola. 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 Se le llama mar a la superficie de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra. Hay también algunos lagos que reciben el nombre de mar, pero mar es esencialmente cada una de las partes en que se considera dividida la masa de agua salada que cubre dos tercios de nuestro planeta. Hablando de mares, díganos por 1.590 pesetas nombres de mares y océanos. Por ejemplo, el mar Mediterráneo. Un, dos, tres, responda otra vez. Mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Océano Índico. Océano Índico. Mar Báltico. Mar Báltico. Mar... Mar de China. Mar de China. Mar Egeo. Mar Egeo. Mar del Norte. Mar del Norte. Océano Pacífico. Océano Pacífico. Mar Cantábrico. Mar Cantábrico. Mar Negro. Mar Negro. Mar Caspio. Mar Caspio. Mar Rojo. Mar Rojo. Mar Muerto. Mar Muerto. Mar Blanco. Mar Blanco. Mar Blanco. Yo tengo que admitir que desconocía que existiera un mar blanco, pero desde el momento que ha pasado, es decir, que los súper cañones no han dicho nada, es que tiene que existir. Vamos a ver, porque hay muchas respuestas. ¿Cuántas, Silvia? Nombrando mares habéis estado la mar de bien, porque han sido 13 respuestas por 1.590 pesetas cada una, 20.670 pesetas. Se necesitaría casi un milagro para que la pareja número uno pudiera igualar a las otras dos, que hay una reñida competencia entre la dos y la tres. Pero intenten de aguantar muchas respuestas y así acumular más dinero. Por favor, ¿quieres, Vicky, traernos la bandeja? Aquí hay cuatro grupos, ¿cuál prefieren? Ciencias y naturaleza. Muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ejemplo, la nutria. Un, dos, tres, responde otra vez. La nutria. La nutria. La ballena. La ballena. La orca. La orca. El delfín. El delfín. El tiburón blanco. El tiburón blanco. Ya lo dije yo otra vez, el tiburón es un pez. Sí, pedíamos mamíferos, así que vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas hay. Silvia, por favor. Sí, Mayra. Han sido cuatro respuestas por 2.862 pesetas cada una. 11.448 pesetas. Y ahora espero que no les traicionen los nervios porque la pareja número 2 y la número 3 están ahí, ahí, igualadas. Y de esta respuesta depende todo. Victoria, por favor. Hola. ¿Cuál de los cuatro grupos se eligen? Ciencias y naturaleza. Ciencias y naturaleza también. Suerte. Gracias. El agua sirve para muchas cosas, hasta para beberla, como dicen los adictos al vino. Y aunque el agua sea un líquido, no vamos a hablar de ella, sino que por 15.741 pesetas, díganos nombres de líquidos que arden al aplicarles una cerilla. Nombres de líquidos que arden al aplicarles una cerilla. Por ejemplo, el alcohol. Un, dos, tres, responde otra vez. El alcohol. El alcohol. La gasolina. La gasolina. El gasoil. El gasoil. El fueloil. El fueloil. La colonia. La colonia. El coñac. El coñac. El ron. El ron. El whisky. El whisky. El vodka. El vodka. La ginebra. La ginebra. El pipermín. El pipermín. El anís. 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 Y el patatús que le va a dar a las tacañonas. Cuando veamos la cifra que han conseguido con todas estas... ¿Ocurre algo? Sí, los supertacañones tienen que hacer una aclaración. Al no haber especificado en la pregunta que los líquidos debían estar a temperatura ambiente, hemos de aceptar gasoil y fueloil. Sí, que fue de las primeras respuestas que dieron. Y yo completamente lo que pedí era nombres de líquidos que arden al aplicarles una cerilla sin especificar temperatura. Con lo cual, vamos a ver cuántas respuestas hay. Silvia, por favor. Esto se está poniendo al rojo vivo porque han sido 12 respuestas. Por 15.741 pesetas cada una, ¡188.892 pesetas! Bien, pues nuestros campeones necesitan 9 respuestas para poder superar a la pareja número 2. Suerte, campeones. Vicky, por favor, tráeme la bandeja. ¿Qué grupo dicen? ¿Qué es? ¿Ciencias sin...? Ah, por las nueve respuestas. A ver. Bueno, pues es nuestro grupo más popular, sin duda, Ciencias y Naturaleza. A los griegos y los árabes se deben los nombres propios que tienen las estrellas y constelaciones más brillantes. Los astrónomos modernos las catalogan más fríamente, con letras y números, como matrículas de automóvil. Nosotros nos quedaremos con griegos y árabes. Y por 20.670 pesetas deben decirnos nombres propios de estrellas y constelaciones. No valen sus matrículas de catálogo. Repito, nombres propios de estrellas y constelaciones. Por ejemplo, Sirio. Un, dos, tres, responde otra vez. Sirio. Sirio. La osa mayor. La osa mayor. La osa menor. La osa menor. Centauro. Centauro. Virgo. Virgo. Leo. Leo. Aries. Aries. Acuario. Acuario. Géminis. Géminis. Escorpio. Escorpio. Piscis. Piscis. Sagitario. Sagitario. Capricornio. Capricornio. Centauro. Centauro. Basta, basta, basta. Que se nos llevan la pasta. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! Bueno, pues ha habido repetición. Hasta esa repetición, Silvia, ¿cuántas respuestas acertadas? Pues han sido trece respuestas acertadas. Por veinte mil seiscientas setenta pesetas cada una, doscientas sesenta y ocho mil setecientas diez pesetas. Y además, con esta respuesta son la pareja que en los quince años de historia del 1-2-3 ha dado más respuestas en esta tercera pregunta y ha conseguido más dinero. Enhorabuena, campeones, porque han reaccionado como tal doscientas sesenta y ocho mil setecientas diez pesetas que se llevan a casa. Y además, el derecho a volver la semana que viene y seguir ganando dinero. Bueno, pues nuestra pareja de campeones, que me imagino que estarán contentísimos, los vemos el próximo lunes y a la pareja número uno. Y número dos la vemos dentro de un rato, como a todos ustedes. Ya estamos aquí otra vez y, como siempre, vamos primero a que Kim nos diga quiénes serán los sufridores de la semana que viene y después yo saludaré a los sufridores que tenemos hoy aquí. Kim, cuando quieras. Muy bien. Aquí tengo la carta y la etiqueta de Jesús Solá Pretus y Mercedes Navarro González, Avenida José María Cuadrado, en Mahón, Menorca. Os esperamos. Ya está, Mayra. Gracias, Kim. Nuestros sufridores de hoy son dos hermanos de Madrid, Omar e Indira Rubido. Y Omar estudia inglés e Indira estudia derecho. Omar, a mí me parece, por vuestros nombres y aspectos, que no son muy españoles. ¿Me equivoco? No, bueno, no. ¿De dónde sois? Bueno, nosotros somos nacidos en Colombia, pero vivimos aquí en España hace tiempo. Ya, Indira, ¿cuántas cartas habéis mandado? O sea, solamente mandé una. ¿Solo una? Solo una. ¿Y quién recibió la llamada? Bueno, es que la recibió mi padre y, bueno, se puso, porque no se lo creía, no sabía tampoco nada de que la habíamos mandado. Y nada, luego ya, pues, cuando nos dijo, nos volvieron a llamar y eso. Y nada, muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos. Bienvenidos esta noche al programa y esperemos que podáis llevaros un buen premio o por lo menos pasar un buen rato. Y vamos a recordar ahora, tal como decía al principio, ¿cómo pueden ustedes participar como sufridores en televisión o sufridores en casa? Silvia, cuando quieras. Sí, Mayra. Vamos a ver. Para concursar cada semana como sufridores aquí en televisión, ante todo lo que hace falta es enviar una etiqueta como esta de OK, pero solo la etiqueta. O si toman OK en un bar, pidan que les den un posavasos como este. Y este posavasos es lo que han de enviar. Queda claro un posavasos o una etiqueta de las que van pegadas a las botellas de OK. Y recuerden que OK solo viene en botellas. Para concursar tienen que hacer lo siguiente. Pero antes, cojan corriendo lápiz y papel. Silvia, en un sobre han de enviarnos un posavasos o la etiqueta de una botella de OK. Y en ese sobre deben poner un 2-3 para concursar como sufridores en televisión. Apartado de correos número 19.321 y luego 28080 de Madrid. Voy a repetirlo mejor. Apartado de correos 19.321 y luego 28080 Madrid. Y dentro, indicar claramente su nombre, apellidos, documento nacional de identidad, edad, dirección completa y su número de teléfono. Bueno, yo también voy a repetir por si acaso. Nombre, apellidos, documento nacional de identidad, edad, dirección completa y su número de teléfono. Bueno, esto es para concursar como sufridores aquí en televisión. Pero recuerden que también se puede participar como sufridores en casa. Escuchen. ¿Victoria? Los sufridores en casa han de enviar en su carta, además de un posavasos o la etiqueta de una botella de OK, sus datos personales y su teléfono para que Mayra pueda llamarles. Y un número. Un número del 1 al 7 dentro de un círculo. Un solo número. Yo, por ejemplo, escribiría esta carta con mis datos y señalaría el número 3, que siempre me da suerte. Poco antes de que termine el programa, se abrirá un sobre conteniendo una carta elegida al azar por el notario, con la lista de premios y sus correspondientes números. Y entonces, los sufridores en casa obtendrán el premio que corresponda al número que señalaron. Los que quieran concursar, tienen que enviar un sobre como este a 123, sufridores en casa. Apartado de correos número 2651 y luego 280 Madrid. Repito. Apartado de correos número 2651 y luego 280 Madrid. No se olviden de poner dentro del sobre un posavasos, si es que toman OK en un bar, o la etiqueta, solo la etiqueta de una botella de OK. Y recuerden dos cosas muy importantes. Primera, cada persona puede enviar todas las cartas que quiera. Y segunda, que las cartas solo servirán para una sola semana. Es decir, se sorteará una carta para superiores aquí en televisión y otra para superiores en casa. Las demás cartas, pues, se destruirán. Es bien fácil, ¿verdad? Así que a escribir con OK. Fin del mensaje, Mayra. Gracias, Silvia. Y vamos ya con nuestra eliminatoria. Nuestro tema es la arqueología. Y la arqueología guarda una relación con los laberintos, porque en seguir los rastros que deja una civilización hasta llegar a saber cómo fue, pues, es como caminar dentro de un laberinto. Y laberinto había también en las pirámides, donde guardaban la momia del faraón junto con todos sus tesoros, en una sala muy especial, a la que solo se accedía por laberintos que había que conocer muy bien, porque estaban llenos de pozos insondables, de piedras que podían aplastar a la persona que no supiera el truco que contenían. Y todo eso era para guardar los secretos y el cuerpo del faraón. Y laberinto también, en la arqueología y la mitología, sobre todo, pues, es el laberinto de Creta, el que Teseo recorrió en busca del Minotauro y del que pudo salir gracias al hilo que le tendió Ariadna. Bueno, pues, nuestros concursantes hoy van a tener que atravesar los cuatro un laberinto. Tienen que llegar a la sala del tesoro, que está en el medio, donde hay cuatro pirámides, y cada uno, como pueda dentro del laberinto, llegar, recoger su tesoro, que es una pirámide, y atravesar y salir del laberinto por el otro lado. También tendrán pozos y piedras que entorpezcan su camino. Y la primera pareja que consiga salir del laberinto será la ganadora. Y digo pareja, porque tendrán que salir los dos componentes de la misma para que hayan ganado. Mientras salga solo uno y no el otro, no serán ganadores. Si ya estamos preparados y por este laberinto van a ciegas, como iban los profanadores de los templos, pues, nuestra eliminatoria comienza ya. ¡Adelante! ¡Vamos a animarnos con un aplauso! ¡Venga, amigo, que ya estás cerca del tesoro! ¡Vamos a animarnos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Busca la pirámide! 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 Bien, pues, los primeros en salir, que fueron Elena y Jorge, se quedaron esperando y por fin fue José María que con su tesoro, su pirámide en la mano, hizo ganar a la pareja número uno. ¡Chicos, acompañarla! Nana no encontró el tesoro, se nos quedó perdida en el laberinto, pero con Nana y con Jorge vamos a jugar al juego millonario, el juego de Cepsa. Y en este juego ya saben que pueden ganar o nada, o 100.000, o 200.000, o 300.000, o 10 millones de pesetas. Yo les aseguro, como siempre, que ahí no dice Cepsa. Ahora, ¿cómo están las letras? No lo sé. Empiecen a cambiar cuando quieran. La primera por la tercera. La primera por la tercera. ¿Y quieren hacer algún otro cambio, Jorge y Nana? ¿Qué cambio quieren hacer? La segunda por la quinta. La segunda por la quinta. ¿Quieren hacer algún otro cambio o se queda así? Lo dejan así. Lo dejan así. Por 10 millones de pesetas, Silvia. ¿Quieres darle vuelta a la primera letra? Sí, quiero, sí. Bueno, ya no son 10 millones de pesetas, pero vamos a ver si pueden acumular 100, 200 o con suerte 300. Segunda letra, Silvia, por favor. Tampoco. Bueno, pues, ya vamos a ver la tercera letra. Si fuera... No, no, no. Si ya está la P al principio. No, es la C. ¡Oh! Bueno, pues, esa tampoco puede ser. No, tampoco. No, tampoco. No, tampoco. Y, bueno, creo que pueden ser 100.000 pesetas, ¿no? ¡100.000 pesetas! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Acompáñenos, Quim, que les hará las 100.000 pesetas. Pues Elena y José María, padre e hija, ya han superado el pase del laberinto Estamos preparados para empezar ¿Sabías, Mayra, que las pirámides son una de las siete maravillas del mundo? Pues sí, lo sabía ¿Y sabes cuál es la octava? Pues no, no lo sé Yo no, desde luego Pues empiezo leyendo esta primera tarjeta hasta donde puedo Las famosas pirámides de Egipto no son otra cosa que inmensos monumentos mortuorios Que encierran las tumbas de antiguos faraones Aún no se ha podido llegar a la cámara de alguna de ellas Cámara donde se supone que hay fabulosos tesoros Y aquí tenemos este primer regalo Pero ya que venimos de un número ambientado en Egipto Que duda cabe que Egipto es el país con mayor riqueza arqueológica que existe Y si hay un escritor, un escritor nuestro Que tiene una especial admiración y amor por esas tierras del Nilo Y también conocimiento Porque las ha recorrido y ha escrito mucho sobre ellas Ese es Terence Moits Terence, tu fascinación por Egipto de todos es conocida Pero a mí me gustaría saber cómo nació en ti ese amor, esa atracción hacia Egipto De una forma muy poco seria O sea, yo cuando era niño Bueno, tú te acuerdas que en el colegio teníamos los cuadernos de limpio y de sucio Y yo, los míos eran todos muy guarros Y en lugar de hacer como los otros niños Dibujar escudos de clubes de fútbol y todo eso Pues yo ya dibujaba esfinges, faraones, pirámides y todo eso Y bueno, por eso era el último de la clase Entretener esas cosas en lugar de sacarlas bien Y bueno, ya luego pues empecé a leer y a estudiar Y quería ser egiptólogo y no pudo ser Por supuesto, en ti fluyó mucho el cine Sí, en mí y yo creo que en toda mi generación, ¿no? Entonces, pues no sé, tú acuerdas No sé, cuando yo era niño la vida era como muy gris Entonces te metías en el cine y un poco como tus chicas, ¿no? Ese estallido de color, esa imaginación, todo eso Y claro, me influyó muchísimo Incluso me dio visiones muy falsas de Egipto Pero por supuesto, todas las visiones que nos ha dado el cine Con esos egipcios, con cara de Víctor Mature Y todo eso, pues no era eso, ¿no? Pero era bonito ¿Cuántos viajes has realizado a Egipto? Llevo 23 ¿23? Sí, sí Y espero hacer 23 y 40 más Bueno, su Fagineración por Egipto le llega a escribir un libro Que no digas que fue un sueño Que ganó nada más y nada menos que el Premio Planeta Y que ya lleva 845.000 ejemplares vendidos Sí Pero es que eso, para un país que desgraciadamente Pues lee poco Como dicen las estadísticas, que en el nuestro se lee Vender casi un millón de ejemplares A mí me parece como algo, como un milagro Yo creo que sí Que yo voy a decir que es un milagro de Lourdes Pero vamos, tratando eso de Egipto Será un milagro de Isis, de Horus, de Ator o cualquiera de esas tíos Pero yo, bueno, a mí me dicen esto el año pasado Y digo, este tío ha tomado opio Porque vamos, no me lo hubiera creído nunca Ya lo primero fue ganar el planeta Pero ya este, esta avalancha, eso es maravilloso ¿Te hubiera gustado vivir en los tiempos de los faraones? Con esas vestimentas, esa forma de vida A mí me gusta mucho vivir la época que vivimos Porque creo que es una época que está muy bien Con todos sus defectos Pero ya son defectos, creo yo, inherentes a la raza humana Me gustaría irme unos cuantos días Porque, ¿sabes qué? Uno de los problemas de la arqueología, que es mi pasión Es que no te restituye todo Muchas partes de la vida del pasado están sepultadas en la arena Cosas que nunca sabremos Me gustaría meterme unos días en el Palacio Nefertiti Para saber, pues, cómo murió Que no lo sabemos Pero me gustaría mucho poderme disfrazar Yo aquí en todo el mundo, ahí disfrazados Yo voy así como... Bueno, pero no creo que se pueda Porque hoy nuestro programa, pues, ya tuvo su número musical Y me habéis hecho venir Pero como escritor, te he vendido casi un millón de ejemplares De no digas que fue un sueño Terencí, no digas que fue un sueño tú pasó por aquí Sino una muy grata realidad para nosotros Ya no voy a ponerme a lo confundir Muchas gracias, tenés un hombre Terencí Moish está a la cabeza de las ventas Y logró el Premio Planeta con este libro No digas que fue un sueño Y hasta ahí puedo leer de esta tarjeta Y les recuerdo que presten atención cuando yo las leo Porque solo las podré leer un máximo de dos veces No más ¡Qué alegría! ¡Qué contento! Estoy mal Por fin la encontramos ¿Pero encontrar el qué? ¡El arca perdido! ¿El arca? Sí, estas dos chicas Que son dos víboras Pero ya las habéis vuelto a perder otra vez No, no, creo que la han dejado ahí porque debe pesar mucho ¿Pesadas? ¡Pesadas ellas! Lo que tiene que soportar uno Pero bueno, ¿y se puede saber usted quién es? El hermano de Indiana Jones ¿Se refiere usted al famoso aventurero que busca templos malditos y arcas perdidas? ¿Ese? ¿Y usted a qué se dedica? Yo, a lo mismo que él Siempre vamos los dos De aquí para allá En busca de locas aventuras ¿Los dos? ¿Usted y su hermano? No, yo y mi amigo Moncho ¡Ah, ya! Hace unas semanas Estuvimos recorriendo el desierto Cuando de pronto En pleno desierto una mano Seguimos hacia adelante Un pie Más adelante otra mano Seguimos más adelante Un trozo así de muslo Mira, ya un poco más adelante una oreja Y Moncho, como es Moncho Se agachó Cogió la oreja y le dijo ¡Explorador, que lo vas perdiendo todo por el desierto! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería nada! ¡Uy, bueno! Seguimos hacia adelante por el desierto Cuando de pronto nos encontramos como dos tubos Así pegados uno al otro Una cosa como una pieza arqueológica Creía yo que era Pero claro, me fijé bien Digo, uy, es una escopeta De cañones recortados Y Moncho decía que no Que eran unos prismáticos Yo escopeta Prismáticos Escopeta Cogió aquello que quería que eran prismáticos Moncho se lo puso aquí Y empezó a mirar No veo nada Está como muy oscuro Yo claro ¿Cómo vas a ver? Es una escopeta Uy, qué pesada eres Que son unos prismáticos Yo encontraré, verás Habrá algún dispositivo Alguna cosa por aquí Cuando de pronto miran los gatillos Apretó los dos Un tiro ¡Bum! Los ojos colgando Se da la vuelta mi amigo Moncho Con los ojos así en la mano Me mira y digo ¡Ay! No me mires así, Moncho Que yo también me he asustado mucho ¡Qué barbaridad! Barbaridad, barbaridad Mi puntería, que es increíble ¿Su puntería? Mi puntería, sí Que es increíble Dejé a mi Moncho en el hospital Cuando salimos del desierto Para que lo curaran Y entonces me metí yo solo en la selva La selva es increíble Porque la selva tiene unos ruidos maravillosos ¡Apretá que me cano, man, man, man Que da un saludo Mira, estaba yo solo en la tienda de campaña En la oscuridad de la noche Cuando de pronto ¡Bum! ¡Uy! ¿Eso qué es? Salgo, muy tranquila Un león Cargo la escopeta ¡Bum! Aquí Muerto Me meto otra vez en la tienda de campaña Y otra vez ¡Bum! ¡Uy! ¿Eso qué es? Salgo muy tranquila Muy tranquila Un tigre Cargo ¡Bum! Aquí Muerto Me meto otra vez en la tienda de campaña Y ¡Bum! ¡Uy! ¿Eso qué es? Salgo muy tranquila Muy tranquila Un rinoceronte Cargo ¡Bum! Aquí Muerto Cuando de pronto Un ruido muy grande ¡Bum! ¡Ay! ¿Eso qué es? Salgo Muy tranquila Muy tranquila Un oso polar Cargo la escopeta ¡Bum! Aquí Muerto ¿Un oso polar en África? Eso le dije yo a él Tú cánceras aquí con el calor que hace ¡Bum! 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 Este singular Indiana Jones nos ha dejado su látigo y su arca perdida y seguramente habrá ido a la búsqueda del Templo Marlito Bueno, hasta ahí puedo leer pero como veo que también nos han dejado el arca Silvia, por favor ¿te quieres acercar? Porque no puedo tener más de tres tarjetas al mismo tiempo A ver qué hay dentro del arca y si me lo puedes traer aquí o qué hay ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Son dos. ¡Bien! 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 Bueno. Ah... Perdón. ¡Uh! Ya... Ya se las llevaron. Ahora tenemos... Tenemos que empezar a jugar. Tenemos que empezar a jugar y para eso tenemos tres regalos. Hay que dejar uno. A mí el que no me gusta es este. A mí era este. Ahora elige tú. Te dejo. ¿Le digo de primera? A mí este. No, no. Deja en este. Sí. ¿Y que te cuesta que habría dejado este? Este es lo cual. Este singular Indiana Jones nos ha dejado su látigo y su arca perdida y seguramente habrá ido a la búsqueda del templo maldito. Acaban de perder... ¡Un millón de pesetas! ¡Oh! 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 En una condición. Aquí tenían este látigo. Y también... ¡Este burro! ¡Aplausos! Y ahora les explico. Sobre él. Sobre él. Sobre este burro. Y ambos vestidos de Indiana Jones. Hubieran tenido que ir desde las Cibeles hasta el templo de The Bot en menos de una hora para poder ganar el millón de pesetas. Y ahora, ¿qué es lo que han perdido? ¡Oh! 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 No era difícil. No está tan lejos. La Cibeles está en el templo de The Bot y en una hora en un burro ágil y veloz como este... Saberlo llevar. Sí, para que se vaya para atrás. Bueno, pues tenemos nuestros dos regalos y se ha perdido de alguna manera un millón de pesetas. Sí. Hemos pasado un susto todos. Yo la primera. Así que vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Pues ya estamos de regreso todos más tranquilos y calmados. Y quiero decir que lo del arca pues no tiene nada que ver con la subasta. Es una de las bromas del jefe que le gasta al público y a mí. Porque José María Elena parece que no se asustaron nada. Estaban muy tranquilos. Yo no. Yo no, desde luego. Pues yo sí, desde luego. Sí. Quedó clarísimo. Bueno, pues tenemos todos... Pero que quede claro que no hacen nada. Ya, no. ¿Te dan un asco? Sí. Bueno, tenemos esto que nos trajeron las chicas. El libro de Terence y Moise, No digas que fue un sueño. Y vamos a buscar un tercer regalo para poder seguir jugando. ¡Bienvenido! 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 Pero no me digan que ustedes tienen algo que ver con la arqueología. Mucho. Pero que mucho, mucho, mucho. Con la arqueología. Sí, doña Magra. Mucho, mucho, mucho. A ver, a ver si adivino. Pues, por el buey Apis que era adorado en Egipto. No, señora. Por Creta. Por Creta. Por Creta. Señora, por Creta. Que resulta de que el invierno pasado, aquí la purga de Torrela Vega y un servidor de ustedes, el Niño de la Linterna, estuvimos toreando una corrida de minotauro en Creta. Y aquí le dejo esto. Que, por cierto, me acuerdo yo aquella tarde. Estaba la plaza. ¿Cuándo estaba la plaza? Entenda, ¿cómo estaba la plaza? Que ¿cómo estaba la plaza? Que ¿cómo estaba la plaza? Voy a preguntar. ¿Cómo estaba la plaza? ¡Sí! Que estaba la plaza Barrota. Mira, habría 500 personas por acá. Lo menos 700 personas. Lo menos 1.200 personas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No discutan. ¿Qué tal fue la corrida de minotauros? La corrida de minotauros fue maravillosa. ¿Ve usted? Empezó la música a sonar y nosotros haciendo el paso y yo con un pellizco que cogí en el estómago los dos. Y al rato le digo, linterna, vámonos para la plaza que nos vamos, salió de la isla. Tengo la huerta para atrás. Pero usted llegaba allí, abre el psiquén y empezó a salir minotauros. ¿Qué tal fue? Dos horas saliendo minotauros, dos horas. Y yo le soba lo que voy pa' y digo, oye, 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 oye. Pero cuando menos me lo esperaba, me vino el minotauros, me enganzó por la carramenta, cinco metros por lo alto de la plaza. A purga para arriba, a purga para abajo, a purga para arriba, a purga para abajo. Ya me veía más la gente de fuera que los adentro. Y otra para arriba, y otra para abajo. Yo no sé el tiempo que estuve bajando y subiendo, pero en el camino pasé hasta hambre. Y cuando ya que he llamado tú, que ya no me reconocía ni mi padre, me levanto, me armo de balón. Y los dos minotauros me los cargo yo. Con coles toque, con filo, lo cuadro bien, me voy pa' ahí. Dos oreas corté. Al vendedor de gaseosa que iba a poner tendido. La orea. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? En el delirio de la gente, tuve que dar cuatro vueltas ruedas. ¿Pero con el minotauro detrás de nosotros? Que tu cuenta la corrías. Ya no va más, ya es que salimos a hombro. Bueno, salimos a hombro porque no había camilla, mi pelo. Y yo iba a la camilla y le decía, compadre, la oreja, que me des la oreja. Y se le entena, pero compadre, con lo malamente gastado que era usted la oreja. Digo, así es la mía que la lleva el minotauro en la boca. Bueno, y no ve usted, no ve usted, la que estaba cayendo de agua aquella tarde. Digo, pero yo ve tela. Una lluvia. Me dice a mí, el Santamonte, que era el otro torero de Creta. Me dice, Pulga, vámonos corriendo, que el año pasado hubo aquí una ría y nos lleva a toda la intemperie. Digo, eso no es nada. En Málaga hace una semana que hay una ría y nos lleva hasta la intemperie y todo. Lo que pasa es que como está con nosotros en Creta y nosotros teníamos que venir para acá, con la que estaba cayendo de agua, a usted le digo, Pulga, vámonos para donde sea, que aquí nosotros nos ahogamos, con la que está cayendo de huir. Y venga, ¿qué hago? Nosotros andando, el río que venía con la crecía, nosotros que no podíamos atravesar, y vemos por allí un cura ortodoxo de Greta con un burro. Le dijimos, Maestro, ¿por qué no nos atraviesa usted con el río que nos vayamos nosotros para la casa? Hombre, que aquí no podemos atravesar. Dice, subirse en el burro, que esto es un burro nuclear, y este burro es divino. Mira, el cura ortodoxo delante, el Pulga detrás y yo detrás de la Pulga. Con ellos los tres los altos burros. Mira, pasando el día, el agua que le llegaba al burro, y nosotros hasta que hasta te cueste, y el burro que hasta rebalaba con las piedras, y nos todo trivinga por medio, y el limpiar el Pulga que ya se viene de ahogar y empezó, ¡Dios mío! ¡Tármalo! ¡Tármalo, Dios mío! ¡Eso es un cable, es un milagro! Y dice el cura, cállate, cállate que el burro muy beato se vaya a poner de rodillas, hombre. Pero ya fuera ya de cosas y en serio, ¿usted sabe cuántos cretenses había que ella tarde en la plaza? No, ¿cuántos? ¡Veintidós, veintidós! Pues, aquí tenemos un pequeño minotauro que nos han dejado. Cuenta la leyenda que Teseo, llevando en su mano un hilo que fue soltando Ariadna, recorrió el laberinto hasta dar con el terrible Minotauro. Bueno, pues de nuevo hay que decidirse. Elena y José María. Venga. Tú eliges, pero aquí igual te sale un burro y a ver qué vamos con él. ¿No lo dejamos? No, te toca elegir a ti, elige tú. Si yo quieres que deje, dejo el libro. Te lo he dicho desde el principio. Dejo el libro. Bueno, venga. Dale el libro. Deja el libro. A mí me gustaba, ¿eh? A mí me gustaba, pero mucho, mucho. Tracy Moyes está a la cabeza de las ventas y logró el premio Planeta con este libro, No digas que fue un sueño. Y ustedes seguramente dirán que haber participado en un, dos, tres no fue un sueño, sino una pesadilla si lo que se lleva en esta noche es lo que han perdido. ¡Nuestro crack! ¡Eso es guapísimo! ¡Gracias, Ingrid! Jenny, te lo llevas y me lo guardas, ¿eh? Para leerlo después. Gracias. Venirán, nada. Pero con mucho cuidado. ¡Te lo he gustado! Tenemos la pirámide y el minotauro. Y bueno, vamos a seguir buscando regalos. En la arqueología se han encontrado, sobre todo, que han dado pie para ver muchas cosas que pasaban en otras civilizaciones, las pinturas rupestres. Por ejemplo, las pinturas rupestres que tenemos en Altamira, pues nos dan una idea de la caza y de la gente, de los animales que había en aquellos tiempos. Y en muchas pinturas rupestres se han encontrado ya las imágenes de magos y hechiceros. Es decir, en la prehistoria ya había magos. Y al día de hoy los sigue habiendo. Y tan buenos como Juan Tamariz. Me da la impresión como que ya os hubiera visto antes. Bueno, voy a hacer... Bueno, entonces voy a hacer una cosa que en el antiguo egipcio, Mayra, yo leí en un papiro un juego que me permite hacer los juegos diferentes a los otros magos. Voy a hacer un juego, por ejemplo, con alguien con Elena. ¿No te importa, Elena? ¿Puedes venir aquí un momentito, Elena? Ven aquí, voy a hacer un juego distinto a como se suele hacer habitualmente. Esta es la balaja, ponte cerca si quieres, todo lo que quieras. Entonces la idea es lo siguiente, la idea es lo siguiente. Los magos normalmente lo que hacen es que ellos mezclan las cartas ellos mismos. Yo no. Yo lo que hago es que te entrego la balaja para que tú la mezclen. Fijaros que ya va diferente, que es distinto. Aparte de la elegancia natural de la persona, del que lo hace, es distinto. Sí, mezcla, mezcla, mezcla. Muy bien, así. Te puedes reír, incluso no reír, llorar, lo que quieras. ¿Qué prefieres? Así está bien. Sí, así está bien. Bueno, ahora normalmente, normalmente los magos ellos cogen la balaja y dicen que cojas tú una carta, pero teniendo ellos la balaja en la mano. Yo no, yo no. Yo lo hago de una manera diferente. Quiero que tú misma elijas una carta. O sea, puedes tender así y tú eliges una carta. Los demás magos miran ellos cuando eligen la carta para echar un ojillo, para la trampilla, que se dice, ¿comprende? Pero yo no, yo no miro. Yo miro a otro lado cualquiera. Ah, vale. Bueno. Ya está. Ahora te pediría que mostrases la carta a la cámara sin que yo la vea, sin que yo la mantenga así, sin que yo la vea. Entonces yo no tengo ni la más remota idea de cuál es la carta. Entonces los demás magos se suelen volver ahora y dicen, ponla por aquí, ponla por allá. Yo te pido que tú misma la coloques donde tú quieras. Donde tú quieras. O sea, que ellos lo hacen así, yo no. Yo lo hago distinto. ¿Ya? ¿La has perdido? Sí, sí. Bueno, ahora los demás magos normalmente cogen ellos la baraja para buscar una notita de por dónde anda. Yo no, yo no hago nada de eso. Yo simplemente las extiendo así y te voy a pedir... ¡Gracias! Gracias. 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 Entonces, ¿quieres, por favor, tú misma, Alicia, pasar para que todos vean que se para aquí? Avanza y se para. ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? Intenta seguir más. ¡Más, más, más! ¡No puede ser! Sigue, sigue... Ahí se para. O que el cochecillo no es tonto Vio que la agité de aquí, que la puse allí O sea, el cochecillo es un cochecillo Eso es señal inequívoca De que es una de estas cartas con toda seguridad Una de estas Ahora, ¿cuál es? Yo no tengo ni la más remota idea Vamos a intentarlo Voy a mezclarlo así un poquitillo Que me vas a decir tú misma que no has intervenido ¿Dónde quieres? Señala un lugar de la mesa ¿Dónde quieres que coloque la carta? Esta, aquí ¿Y esta dónde? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? ¿Y esta? No, porque el cochecillo va en recto No hace ese ni nada de eso Es en una carretera tal que así Aquí, muy bien ¿Esta dónde? ¿Aquí o aquí? Esta aquí ¿Otra más allí? ¿Otra más allí? Y la otra para allá Bueno, entonces, claro Los que estáis en vuestra casa Los que estáis aquí en el estudio más lejos Podéis pensar El tamariz estaba un poco compinchado con alguna de ellas Le ha dicho dime aquí, dime acá No es verdad, ¿eh? No es verdad Entonces, si alguna de vosotras ¿Queréis cambiar alguna carta? O Mayra o José María que estás ahí Yo voy a cambiar una carta ¿Tú quieres cambiar una carta? Pues ¿Cuál quieres cambiar? Pues la primera por la cuarta La primera por la cuarta Esta por esta Bueno, muy bien Mira qué manía, ¿eh? Está un trabajo de cambiar Venga, tú, a ver, ¿quieres? Ya cambia una carta Venga, la que quieras Venga Esta por cuál O esta por cuál Venga, rápidamente Una cualquiera más Te guste Esta por esa Muy bien Así es clarísimo que ya está ¿Eh? Súper claro ¡Atención! Viene el gran momento El cochecillo Lo ponemos aquí Lo ponemos ahí Y entonces Tú misma vas a poner el dedo encima Pon el dedo encima Y vas a avanzar por encima de las cartas El cochecillo ya sabe por dónde debe estar la carta A ver, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza L, L, avanza Muy bien Dale Cochecillo Cochecillo Dale, dale ¿No se para? Inténtalo, ¿no? ¿Cómo ahí? ¿Pero ahí es que gritas o es que es ahí? Ahí A ver, un momentito Retira el dedo Retira el dedo A ver si es que es Que se para en esta carta Por la zona de la mesa que está A ver, ahí ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? A ver Avanza, avanza, avanza No, pero intenta, intenta A ver Pero intenta Tú, empuja, empuja Bueno, no puedes Que se para Vamos a ver ¿Y para atrás sí o para...? No, para atrás sí Para atrás sí Para adelante no Se para ahí Esa carta Eso es que el cochecillo Se ha empeñado en esa carta ¿Qué carta era la vuestra? El tres de corazones Que es Justamente La carta ¡Ya! 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 Increíble, Juan Tamariz Kim, por favor A ver si me ha dejado Eso Una tarjeta Sí, señora Muchas gracias Para poder seguir jugando Veamos ahora Qué dice la tarjeta Desde luego Los trucos de Juan Tamariz Son un gran enigma Como enigma es Lo que dicen Que la esfinge proponía A aquellos Que pasaban ante ella Chicas, por favor Acerquen la esfinge Y si piensan Que se trata De un juego Aciertan Lo que pasa Que yo no les puedo Explicar exactamente Cómo va A menos que lo jueguen Pero yo creo Que ahí pueden ver Que hay tres Papiros Con jeroglíficos Que están traducidos Y uno dice 250 mil pesetas Otro medio millón De pesetas Y otro un millón De pesetas Pues podría ser Que a lo mejor Podrían ganar Un millón 750 mil pesetas En este juego Pero no lo puedo explicar A menos que lo jueguen Lo que sí hay que decidir ahora Si quieren mantener El juego ahí Pues hay que dejar Uno de estos dos regalos Y si no Pues no lo juegan Y pasamos a buscar Yo otro regalo Bueno, el juego Lo dejamos así Como un poco hablado Entonces vamos a quitar Uno de estos dos A mí yo Ahora te dejo elegir a ti Ah, vale A mí este así No me gusta nada Quítalo, venga No sé Me da para la espina Venga, pues venga, fuera Pues este fuera Ya está Dejan el minotauro Cuenta la leyenda Que Teseo Llevando en su mano Un hilo que fue soltando Ariadna Recorrió el laberinto Hasta dar con el terrible minotauro Hoy en día No hay minotauros Pero sí tauros Es decir, toros Para que ustedes Los hubieran podido ver De cerca y cómodamente Acaban de perder Una estancia en Madrid Con todos los gastos pagados Y dos abonos Para toda la corrida De San Isidro Y tiene la tarjeta Para mi victoria Esto es Lo que nos trajeron las chicas Y esta sigue siendo La tarjeta Que nos remite al juego Sencillamente Y están bajando las luces Aquí Al fin Lo conseguimos Hemos encontrado La puerta secreta De la pirámide De televisión española Fijarse Cuantísimas momias sentadas Dios Hoy, hoy, hoy Hoy Me ha quedado de pie Oh, oh, oh Chachi Pero, ¿se puede saber Quién es usted? Yo soy el célebre arqueólogo Howard Chachi Y usted debe de ser Ay, calle No, calle No me lo diga No me lo diga No me lo diga Usted debe de ser La famosa Momia Gómez Si usted lo dice Pero yo creo que se equivoca No, yo no lo equivoco nunca Corazón ¿Acaso no es esta La conocidísima pirámide De televisión española Que está en el valle De los reyes En Prado del rey Bueno, Mosea Ese Y aquí no están esos monumentos Por ejemplo, la Beverly Que está que no vea de verdad Y los esclavos Los sufridores Y Anubis Que ahora se me quedan Órdenes toda la noche ¿Anubis? Anubis Pero el dios egipcio Con figuras de perro Claro, de perro De chucho Chucho y baño cerrado De todos modos No vea usted Lo que me ha costado Llegar hasta aquí Porque Mi camello se volvió loco Y me arreó una patada ¿Dónde? En el desierto Pero mire usted Ha merecido la pena Porque esto está de lo más Chachi Dígame una cosa A mí me parece que El trabajo de arqueólogo Debe ser muy complicado No, no, para mí no Para mí no Yo desde chico He sido muy inteligente Vamos ya En el colegio Yo siempre tenía El mejor puesto de la clase ¿Estaba el primero? No, que estaba junto Al radiador ¿Y ha hecho usted Grandes descubrimientos? Los hubiera hecho Si no hubiera sido Por mis ayudantes ¡Mmm! Ya qué cara Con menos luces Que una bicicleta Ya, 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 ya Mire usted El otro día este Fue un estanco Y le pidió a la dependiente Dice, por favor Me da usted un sello De 14 pesetas Pero, haga usted El favor de borrarle el precio Es que es para un regalo Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Como ve usted Mis ayudantes son de lo más Chachi La van cogiendo ya Y eso que el peor Ya no está entre nosotros ¿Qué le pasó? Que le picó Un escorpión En... En las partes nobles Yo, claro Yo corriendo Llamé por teléfono A la hospita Para que me dieran En fin Órdenes de urgencia Para solucionar el problema Y me dicen Y me dicen Coge usted una navaja Y usted la esteriliza La desinfecta Y en la parte de la herida Hace usted Un pequeño corte ¿Y luego? Había que chupar Para extraer el veneno ¿Y usted qué hizo? Mirarlo con mucha pena Y decirle Macho, lo siento Pero te vas a morir Bueno Pues nada Doña Momia Oye que... Bueno Que me ha encantado Venir aquí esta noche No, con su permiso Nos vamos a marchar A recorrer la pirámide Que dicho sea de paso La tiene usted De lo más... Chachi Vámonos Venga Venga El acontecimiento arqueológico Más importante de este siglo Ocurrió en 1922 El descubrimiento de la tumba De Tutankamón Por cárter Bien Pues ahora Elena y José María Te toca a ti Yo Elegir Dejo esto Sí, ¿verdad? Este me lo dejaría Es este, le quitamos Están de acuerdo los dos Por una vez Aquellos muy bien Se han ido decidiendo rápido Y sin interferir El uno con el otro No estábamos El acontecimiento arqueológico Más importante de este siglo Ocurrió en 1922 El descubrimiento de la tumba De Tutankamón Por cárter Para que ustedes Puedan admirar personalmente El tesoro de la tumba De Tutankamón Acaban de perder Visitar el increíble museo Del Cairo Una semana en Egipto Con todos los gastos pagados Llévatelo y tira tarjetita por allí Sí Ay, qué pena Egipto es un país precioso Maravilloso Yo creo que estaba en mi viaje Sí, ¿verdad? Bueno, seguimos teniendo el juego Y esto Y para tener un tercer regalo Vamos a volver a nuestro decorado Sí, yo he dicho varias veces ya Que Egipto es el país más rico en arqueología Si hay un personaje De Egipto Un personaje real Pero que hasta el día de hoy Nos sigue fascinando E interesando a todos Es su más famosa reina Cleopatra Teresi, lo conseguiste Y además Qué ropa maravillosa Qué capa ¿Sabes una historia? ¿Qué? Se estaban dando de bofetadas Pequita ridruejo Isabel Pesley Pasarse un vestido de noche Lo creio Que es que amo de Superman, ¿no? Sí, es una capa con muchas realezas Sí, no está mal Oye, no, ahora la verdad Esto parece ser que lo llevo plácido a Domingo Él lo llenaba más, ¿no? Porque es más alto Y para cantar a Ida Y ahora el pobre está ahí en Luxor Cantando a Ida Delante del templo de Ramsés Ahora esta, ahora Te digo yo que la cantarán taparrabos Porque si tengo yo un traje No sé cómo hacerlo Pero oye, me han dado esto Eso es para mí Esto tan camo, ¿no? Y sí Y lo que para mí es Es un premio Para los concursantes Así que Gracias, Terensio Luego no se lo darás Eso ya lo veremos Terensio y Mois Muchísimas gracias Por tu gran sentido del humor Y por esta excelente colaboración Gracias No me querrás nunca en la Real Academia ¿Lo ves? Por eso Pero nosotros sí Las momias egipcias Se han hecho tan Pero tan populares Que intervienen en frases Tan tópicas como Es más vieja que una momia Bueno, pues Ahora sí les puedo decir Que estamos en los tres últimos regalos Y antes de decidir nada Yo tengo que hacer la llamada A la sufridora en casa Por favor, Pea Verly ¿Teléfono? Muchas gracias Y aquí tenemos la carta Que está abierta Esta vez no pico Que siempre la intento abrir Por donde no es Vamos a ver Ahora no decir nada A José María y Elena Porque yo todavía no os he dicho Cómo hay que dejarlos Ni qué hay que hacer Lo primero que tengo que hacer Es llamar a la sufridora Que... Aquí tengo su teléfono Bueno, se llama Manuela Ortiz Voy a conectar Y ir marcando Y después veréis la lista Según el número que ella ha escogido Pues... ¿Cuál es el regalo que le corresponde? Bien, aquí ella ha puesto Lo veis claramente El número dos Y ahora vamos a ver En la lista del notario A qué regalo corresponde Ese número dos Ah... Pues... Pues lo tengo claro Vemos que... La etiqueta es correcta Que me han dado Diga Buenas noches Doña Manuela Ortiz Blasco Sí, dígame Tiene el número dos Tiene el número dos En un círculo Hoy he mandado muchas Bueno, pues vamos a ver A qué regalo corresponde ¿Eh? Y doña Manuela Mucha atención Porque el regalo que le corresponde Está aquí Entre los tres últimos regalos Que tengo yo Así que le voy a pedir Por favor Que siga atenta Pero yo ahora No le puedo decir Lo que le ha correspondido Así que Siga atenta al programa Y la volveremos a llamar más tarde Hasta dentro de unos minutos ¡Oh, porque ya se me caía! Tranquila Tranquila Que la volvemos a llamar Hasta ahora Doña Manuela Bueno, pues José María y Elena Tenemos tres regalos Este ya saben ustedes Que es ese juego Que solo lo explico Si lo juegan Este es el sarcófago Que nos acaban de traer Y esto es la pirámide Que tenemos desde el principio Y ahora hay Que elegir un regalo Y descartar dos Quedarse con uno Ay, madre Y es que a mí esto me desconcierta Es que no tengo ni idea De lo que puede ser ¿Me dejas que diga yo? ¿A ti te gusta esta? Que sí No, pero ya no ¿Te gusta ese? Sí Pues estamos de acuerdo O sea, o ese o el juego O sea, ya está clarísimo O sea, este no nos gusta O sea, este nada Bueno, yo pensé que no ¿Y ese? ¿La pirámide o el juego? Claro ¿A ti te gustaba ese? Desde el principio, ¿no? A mí sí Yo prefiero igual la pirámide Más que el juego Nos quedamos con él Sí, con la pirámide Ya está Hay que dejar dos Dejan el juego y esto Y se quedan con la pirámide Sí, sí, sí Entonces, antes que nada Antes que nada Voy a decir que el regalo Que le correspondió a doña Manuela Es el juego Así que lo que vamos a hacer Es ahora mismo jugarlo con ella Beverly, vuelve por favor Con el teléfono Yo vuelvo a llamar a doña Manuela Y vamos a ver si ya está más tranquila Y le explico de qué va el juego Dígame Buenas noches Doña Manuela Ortiz Blasco Sí, dígame Doña Manuela es Mayra otra vez Mayra? Hola Dígame, hola Manuela, ya le puedo decir cuál es el regalo que le ha correspondido Ay, pero ¿es va a emocionarme o no? Bueno, yo espero que sí Pero que eso es imposible Yo espero que sí y que tenga usted mucha suerte porque le ha correspondido un juego ¿Un juego? Sí, un juego que se lo explico muy rápidamente Nosotros tenemos una esfinge con tres enigmas Una enigma es de 250 mil pesetas Otro de medio millón de pesetas Y otro de un millón de pesetas Usted tiene que elegir dos de esos enigmas Y entonces tiene que solucionar los dos Si soluciona los dos Ganará el dinero de los enigmas que usted ha escogido Y como usted no está aquí para mirar Le doy una ventaja Que cualquier persona que esté en su casa con usted la puede ayudar Sí, cualquier persona me puede ayudar Un momento, sí, está mi marido y mi hijo Bueno, pues sí, están ahí con usted y le pueden ayudar Pero me tiene que elegir ahora Uno de los enigmas Dos de los enigmas Hay uno de 250 mil pesetas Otro de medio millón de pesetas Y otro de un millón de pesetas ¿Cuál elige? Ah, que puedo elegir Dos de esos tres El hijo del millón Un millón de pesetas ¿Y cuál otro? El millón y el medio El millón y el medio Me los van a acercar ahora Los dos enigmas Y entonces yo le voy a hacer a usted La pregunta del enigma Y tendrá 30 segundos para responderla 30 segundos para responder la pregunta del enigma Hasta que se vea Ay Tranquila, tranquila, doña Manuela Bueno, pues aquí hay un millón y medio de pesetas en juego Y voy con el primer enigma Embarco los 30 segundos en cuanto yo termine de leerlo Sí Blanco es Blanco es La gallina lo pone La gallina lo pone En la sartén se fríe y con pan se come ¿Qué es? El huevo Claro Y ahora doña Manuela Mucha atención Porque para ganar el millón y medio de pesetas Hay que acertar este segundo enigma Por un millón y medio Me tiene que contestar a este segundo enigma En 30 segundos Ya, he ganado un millón Preparado para el segundo enigma Preparado, doña Manuela Mire lo que le digo ¿Pero has ganado un millón? Tiene un millón hasta ahora Si contesta este segundo tendrá un millón y medio No, tengo un millón hasta ahora Si contesta esta segunda tengo un millón y medio Exacto Voy con la segunda pregunta Vamos a ver Atención, doña Manuela Sí Tiene 30 segundos Oro parece Oro parece Plata no es ¿Qué es? El plátano ¡Correcto! Doña Manuela Doña Manuela Ha ganado usted un millón y medio de pesetas ¡Sí, señor! Doña Manuela ¿Qué va a hacer con ese millón y medio? Que más me gusta ¿Qué? A Chicho Que es el programa que más me gusta ¡Ay, muchas gracias! ¿Pero en qué se...? ¿En qué se va a gastar...? ¿En qué se va a gastar el millón y medio de pesetas? Ay, mire, no sé De momento No sé lo que voy a hacer con el millón y medio No lo sé Pues de momento Nosotros le decimos Que usted lo disfrute Y enhorabuena Muchísima suerte, doña Manuela Bueno, y nosotros ahora José María y Elena Se han quedado con esta pirámide Y yo voy a leer en primer lugar Lo que han dejado Las momias egipcias Se han hecho tan, pero tan populares Que intervienen en frases tan tópicas Como Es más vieja que una momia Hablando de cosas viejas De cosas antiguas Si en este programa Hay un regalo Que se remonta A sus primeras épocas Es ¡Un coche! ¡Este! ¡Oh! ¡Un gran coche! ¡Un gran coche! ¡Un gran coche! Un gran coche Que permite disfrutar De un alto nivel de confort A un precio irracionable Yo creo que se merece un goma ¡Grande, ¿no? ¡Oh! 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 Y ahora vamos Con lo que Con el regalo Con que ellos se han quedado Las famosas pirámides de Egipto No son otra cosa Hombre Y es famoso en este programa Que yo ofrezca dinero Pues 100.000 pesetas Y dejamos este regalo ¡Oh! Las famosas pirámides de Egipto No son otra cosa Que inmensos monumentos mortuorios Que encierran las tumbas De antiguos faraones 200.000 pesetas ¡Oh! 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 No, no No, no No, no No, no, no Aún no se ha podido llegar A la cámara de alguna de ellas 250.000 pesetas ¡Oh! 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 Sí, por favor ¡Oh! 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 350.000 pesetas Y no subo más Y se quedan con el regalo Muy bien ¡Oh! 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 Cámaras donde se supone Que hay fabulosos tesoros Hablando de tumbas Acaban de ganar Dos metros cuadrados de tierra Para cada uno En el cementerio Que ustedes indiquen ¡Oh! 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 Y ahora mismo Me tienen que decir ¿Dónde? Ahora mismo Esos dos metros cuadrados De tierra para cada uno ¿Dónde? En Bilbao, claro Por supuesto En Bilbao Pues dos metros cuadrados De tierra en Bilbao Para cada uno Siento ofrecidas Hasta 350.000 pesetas Así terminamos el programa hoy Y ustedes ya saben Dónde van a terminar también Amigos Pues una vez Se gana Y otra se pierde ¡Hasta el lunes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!